Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Lantern Forge Un juego survival sandbox que vamos a empezar a subir a partir de ahora Del cual, bueno, antes de detallaros un poquito de que va este juego Quiero haceros un pequeño inciso Y es lo que os decía, del cual no se cuantos episodios voy a subir, ¿por qué? Porque es un juego que, si miráis las opiniones de Steam No son muy allá, ¿vale? Dicen mucha gente que el juego ha quedado un poquito sin acabar Que hay muchos bugs, que el juego pues está roto Y eso me echa un poquito para atrás Yo la verdad que lo poco que he visto de él me ha gustado O sea, he visto algún vídeo, he visto los vídeos en el propio Steam Me ha gustado lo que he visto y vamos a darle una oportunidad Pero, lógicamente, si veo que en algún momento, pues... Decae el juego, o se rompe, o veo alguna cosa que... No tiene solución o lo que sea Pues, lógicamente, finalizaríamos la serie En principio, yo como todas las series De la sección survival La calculo entre 8 y 12 episodios Ese es más o menos mi margen siempre ¿Vale? Para todos los juegos de esta sección De la sección survival, entre 8 y 12 episodios Pero ya os digo, puede ser menos Si vemos que el juego no da de sí O sea, si vemos que el juego está efectivamente roto Y bugueado y no es posible jugar Con un poquito de calidad Pues, lógicamente, finalizaríamos antes Yo, sinceramente, yo creo que no es tan exagerado Sinceramente lo creo así Pero son varias las opiniones, ¿eh? No es una Son varias Bueno, os voy a comentar un poquito ahora ya sí De qué va el juego Es un juego sandbox, como os he dicho Survival En el cual puedes construir, craftear Y tiene elementos RPG Fijaos, ¿eh? Sobre el tablero Qué bien pinta Y os voy a decir cosas que es que Os van a encantar La cuestión es después Cómo estén implementadas en el juego, ¿vale? El juego tiene vista isométrica Y el combate es tipo hack and slash Como digamoslo así Como tipo diablo ¿Vale? Los combates Se puede minar Se puede recoger recursos de la naturaleza Se puede construir Cultivar Craftear armas Armaduras Comida No sé Un montón de cosas Explorar Se pueden encontrar dungeons Ocultos E incluso también Templos Luchar contra monstruos Que son únicos Que son monstruos únicos Y recoger sus tesoros Cuando acabamos con ellos El mundo se genera de forma random De forma aleatoria Eso está muy bien Hay ciclos de día y noche Hemos dicho al principio Que tenía elementos RPG Bueno, pues tiene Un árbol de habilidad Que se divide en cuatro ramificaciones Que mejoran combate Y supervivencia Hay cientos de recursos Y recetas Para craftear esas armas Herramientas Comida Que hemos comentado antes Ocho biomas Cada uno con sus propios enemigos Guau, chicos Se pueden encantar armas Y elementos que se pueden añadir A las armas Para mejorar las armas La calidad Y el poder de las armas Y se puede construir también Digamos un town center Como digamos Un centro de ciudad Sería la traducción En el cual Vendría un mercader Para poder mercadear Con este NPC Estas son las premisas Más o menos del juego No me he fijado Yo creo que no tiene multiplayer Lo que si os adelanto Es que el juego Está en español Yo este juego Lo llevo siguiendo Aproximadamente Desde el verano Salió sobre julio O así Y salió en inglés Y sobre octubre Que yo creo que ha sido El último parche Es cuando lo tradujeron Al español Lo que pasa es que Yo en octubre En aquel entonces Estaba subiendo Ya ni me acuerdo Que juego estaba subiendo Y luego ya subí Pues el Neo Scavenger El How to Survive Y demás Pero este juego Si es cierto Que ya le tenía Entre los futuribles Por lo de siempre chicos Porque siempre me gusta Subir los juegos Un poquito Que no son muy conocidos Si encontraréis Vídeos en Youtube Encontrarles en español De este juego Ya es más complicado Si hay alguno Os lo adelanto Porque yo si he visto alguno Pero no hay muchos Vale entonces Bueno pues al final Me he animado A hacer una serie Una miniserie Ya veremos a ver De este juego De Lanternforge Para ello vamos a comenzar Como siempre Pues me he bajado un poquito El sonido Porque me aturde En los cascos Así que vamos a darle aquí Ya veis que No tiene muchas opciones No tiene así nada Para escoger El tema de los gráficos Era una pantalla al inicio Que nos Podríamos escoger Si le queríamos A pantalla completa Y Y a 1920x1080 Por ejemplo Como es mi caso Aquí creamos el personaje Vale Esto Vale Hombre-mujer Vamos a poner aquí Por ejemplo Y aquí Pero que cambia el Vale pues cambia el pelo Pues ya me diréis Ya veis que las opciones De personalización Tampoco es que sean las mejores Pues se lo vamos a dejar así A tomar por culo Venga Ya hemos creado aquí Nuestro personaje Para borrarlo Vale Voy a ver un poquito de agua Porque tengo la tos Joder Ya veis que gráficamente No pinta mal Yo esta parte Esta primera partida La quiero hacer pues nada De unos 10-15-20 Bueno 10 no Vamos a ser sinceros Unos 20-25 minutos En el cual pues un poquito Es comentar un poquito Lo que os he comentado Un poquito la descripción Y los elementos del juego Y sobre todo ahora Pues comunicar Vamos a comentar un poquito Lo que es la interfaz ¿Vale? Y poco más veremos ¿Vale? Con el click del ratón Ahí va Fijaos como está en español ¿Vale? Y dice que hay que requiere Ahí va Bueno Bueno Lo voy a recoger Ya que estoy con ello Vale Lo acabo de recoger ahí Vamos a comunicar A comentar un poquito Lo que es el La interface ¿Vale? Tenemos por un lado Esto que es abrir Ventana de personaje Bueno pues aquí vemos Un poquito la ventana de personaje Uff Esto está un poquito así La traducción un poquito Fijaos como se pone encima Bueno pues tenemos Estos son un poquito Los elementos RPG Como es fuerza Bloquear Daño en combate Cercano Destreza Golpe crítico Esquivar Daño en combate lejano Intelecto Regeneración A regeneración de magia No jodas O sea Fijaos como lo han puesto aquí así Y daño hecho con magia Vitalidad Regeneración De vida Y armadura Aquí no puedo hacer más Esto debe ser Me imagino Nuestra vida Y esto nuestra estamina Igual es esto de aquí Comida Vale Esto es la comida Y esto es la energía ¿Vale? Comida y energía Al ser un juego survival Bueno pues tenemos esos elementos Eso sería para cerrar La ventana de personaje O bien también podemos acceder Desde aquí O bien desde aquí A la ventana de elaboración O crafteo Digámoslo así ¿Vale? Esto entiendo que es la La mesa de crafteo En el cual pues para hacer ciertas cosas Por ejemplo una antorcha Nos hace falta 5 de madera Y brea No se necesita mesa de trabajo Por ejemplo para hacer esto ¿Vale? Mientras no consigamos estos elementos No podemos hacer esto ¿Qué se puede hacer? Pues fijaos que hay un montón de elementos Que se pueden craftear Aquí están todos ¿Vale? Podemos hacerlo simplemente Mejor así Por herramientas Pero que tengo que hacerlo así Ah no Pero entonces porque está aquí en todos Y todos es todo esto Ah porque sigue hacia abajo Elaboración de componentes Misceláneo Que son pues varios No hay nada Mesas de trabajo Fijaos aquí están las mesas de trabajo ¿Vale? Edificio de materiales Fijaos todo lo que se puede hacer Y decoraciones Bueno pues esta es un poquito La mesa de crafteo ¿Vale? Ya hemos visto esto Por aquí abajo ¿Qué tenemos? Pues tenemos Ah la vida también hay vida ¿Vale? Tenemos vida Y tenemos magia Y luego tenemos como hemos dicho antes Comida Y energía Cansancio Bien Si vale Voy a ir cogiendo cosas para Esta es nuestra barra de accesos directos Yo creo Va bueno Manteniendo el ratón Se cogen cosas Es que no quiero perder tiempo Que se me eche la noche Y resulte que Que no hemos hecho nada Vale ¿Esto qué es? Planta de algodón Vamos a ver también un poquito Ahí los menús que hay ahí abajo No queda ya mucho que ver Pero bueno quiero verlo Ya que esta primera partida Quiero que sea precisamente de esto Vamos a coger esto Vale hierbas también Fijaos como la barra de accesos aquí abajo Se va llenando con cosas de inventario Ostras Vale estoy llevando a la madera Desde aquí Desde lo lejos Pero bueno Vale Se recoge automáticamente Por lo que veo Vale Se necesita un hacha de piedra O algo mejor Bueno que más cosas Aquí dice que es el modo de construcción Que permite romper y colocar objetos Barra espaciadora O clic para cambiar el modo de combate O sea Ah vale Esto es para combate El modo combate Fijaos como se ha puesto aquí Un redondo en rojo Y el modo construcción En el modo construcción Tenemos indicar el rango de construcción Vale Girar el artículo que se va a colocar Hacia la izquierda O hacia la derecha Y mover Modo de colocación de suelo Solamente para bloques Que se pueden colocar En el nivel de suelo Vale No sé exactamente En lo que sirve Aquí arriba ¿Qué tenemos? Pues tenemos el pausa Que lo he visto antes Tenemos Vale Zoom Wow Por cierto ¿Qué no dices esto? Esto parece ser unas escaleras Hacia abajo Vamos a ir aquí Se ha trabado ahí un poquillo Vamos a ver Llegas ¿verdad? Sí Vale Bueno Vamos a acercarlo Fijaos como aparecen unas escaleras ¿Qué más? Panel de localización Wow Nos dicen un poquito La posición del puntero del mouse La posición de nuestro jugador Y el binz Que no sé lo que será Ventanas de ayuda Ventana de mensaje Vale Esto simplemente es del menú Atajos del teclado Tenemos Bueno Habilidad rápida 1, 2, 3 y 4 Ventana Jope Panel de localización Y cambiar o establecer Fijaos que como que mal No os creáis que estoy muy convencido Yo aquí con la traducción del idioma Si veo que es un problema Lo cambiaremos al inglés El tema de ventanas de ayuda Dice bueno Pues esto está bien aprenderlo un poquito Dice que clic Aquí en la mesa de crafteo Para craftear una receta Dice que si tenemos todos los componentes Se volverán verdes Y que le demos en el producto final Para que se cree Para colocar un elemento Dice que para colocar escaleras o bloques En la tierra Primero debemos activar el modo construcción Que es este modo que tenemos ahora mismo aquí por defecto Aquí abajo Vale Dice que clic en el botón de este Que es este de aquí Que por defecto es la tecla O Que efectivamente es la que aparece ahí Dice que ahora puedes colocar las escaleras To go underground O sea para ir hacia abajo Desactivar este botón Y botón derecho Para utilizar las escaleras O no sé qué Bueno no lo sé El combat mode Ya sabéis que es con el espacio Cambiaríamos al combat mode Y que entonces se nos habilitaría aquí El 7, el 8, el 9 y el 0 Que serían básicamente yo creo que las armas Que dice que podemos romper O colocar bloques en modo combate Ah no podemos romper ni colocar bloques en modo combate Y ya está Bueno ya veis que no nos dice mucho el tutorial ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una ventana de inventario En el cual bueno pues tenemos aquí monedas Que me imagino que sea para el mercader Fijaos que podemos convertir 100 monedas de cobre En un ligote de cobre Tenemos el daño por segundo Con arma equipada Que en este caso yo el arma equipada Ya me diréis igual es este palo No lo sé Si va a ser este palo Porque veo que está aquí La armadura Basura Si queremos depositar algo en la basura Porque no sobra Aquí estaría pues en los slots de inventario Aquí estaría lo que La hoja del personaje Lo que podemos llevar encima Y este sería el árbol de habilidades Que os comenté que se dividía en 4 Bueno pues estos serían los 4 Sería el árbol de habilidades De caballero De cazador De mago Y de aventurero Vale con el cual bueno Pues si fijaos como se abre además una ventana Para explicarnos un poquito Que significa esa habilidad Esto lo iremos viendo me imagino A medida que vayamos subiendo de niveles Y bueno yo creo que ya no tiene más Así que bueno Vamos a estar nada 5 minutines recolectando más que nada Porque quiero ya pues En el siguiente gameplay Pues ya quiero empezar a hacer cosillas A craftear cosillas y demás Y veremos a ver si entramos en el dungeon Aquí debajo Porque no sé si nos encontraremos enemigos ya O no sé Pila de piedra se llama Madre mía Fijaos Le estoy dando desde aquí Vale Vamos a limpiar la zona esta Un poquito A ver si traba Vale Igual me hago un hacha Ya que estamos chicos Yo los episodios de este juego Pues nada Les haremos eso En torno a 20-30 minutos Como suele ser habitual En este tipo de juegos Yo creo La música no sé si la oiréis No está mal No desagrada Tampoco es que tenga mucha variedad Fijaos ahí como se traba con el árbol En vez de intentar esquivarle Tienes que buscar tú la vida Y esquivarlo tú Vale Yo creo que esto es lo de siempre Siempre en los juegos Lo primero que hay que coger Es piedra, madera Y bueno y comida Ojo eh Que veo que la comida me está bajando Y la comida pues habrá que ver Donde narices se coge Porque ya me contaréis Vamos a dar un voltio por aquí Fijaos como se traba con los árboles Una barbaridad ¿Puedo manejarlo con WSD? No ¿Y con el cursor? No Bueno pues no sé Si hay comida No hay comida Espero no tener que morir Pero bueno Morir o no morir Eso será para el próximo gameplay ¿Qué coño es esto? ¿Guarida de ratas? Ah no no Vaya marrón ¿no? Pues sí que empezamos bien Esto parece a zanahores Sí, 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 sí Un segundito Voy a dejar cogido algo de comida Menos mal que puedo cogerlo De todas formas voy a ver Si me hago ahora mismo un H Y ya finalizaríamos el gameplay Aquí también parece que hay zanahorias No sé si estoy haciendo bien Porque igual están Todavía que no Semilla de maíz Botón derecho Botón izquierdo ¿Y qué hago con esto? No, la he soltado Porque se puede cultivar ¿Vale? Lo que no sé es como narices Se hace todo eso Entonces bueno Pues nada Vale, venga Yo creo que vamos entonces a Como se hará de noche Fijaos como además El ciclo día-noche Está empezando ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué susto! Es una oveja Fijaos No, gráficamente no está mal Fijaos aquí por ejemplo La oveja que ha spawneado Delante nuestro Aquí hay otra oveja ¿La puedo matar? No, no me deja Ah, bueno Sería en modo combate No, la estoy empujando La estoy empujando Pero no me deja ¿Vale? Bueno, venga Vamos a craftear algo chicos Y dejamos el gameplay ¿Qué es esto? Pila de piedras Venga Vale Hemos dicho que Un segundito Bueno, vamos a volver Un poquito aquí al comienzo Es que yo no sé Si igual aquí tenemos Nuestra casa o algo No me atrevo ¿Y si bajo? ¿Cómo coño se baja aquí? ¡Ay! Vale Botón derecho, ¿vale? Mira, ahí lo dice Botón derecho Para usar escaleras Puertas, mesas de trabajo Y contenedores ¿Qué coño es esto? Bueno, pues esto Deben ser dungeons ¿Qué coño es esto? Voy a salir inmediatamente O sea, simplemente Lo que estoy haciendo Es recoger Aprovecho un poquito Lo que hay aquí Rapiñe un poquito Típico de los juegos De supervivencia Pero lógicamente Quiero salir de aquí O sea, ya No ¿Qué haces? Botón derecho Vale Botón derecho En las escaleras Y salimos Menos mal No me quiero arriesgar No vaya a ser Que haya enemigos Chicos Esto era antes así Igual era así Me daba la sensación Como que el agua Estaba más cerca de mí Mira, no lo sé Chicos Paso del asunto Ya no sé Si son cosas mías Vamos a craftear Venga, vamos a craftear Alguna cosilla sencilla ¿Vale? Herramientas Por ejemplo Un pico de piedra Fijaos que tenemos Las dos cosas Entonces nos decían Que diéramos aquí Lo vamos a hacer aquí ¿Y qué? Ah, que ya lo tengo En el cursor Decía yo ¿Y dónde está? Vale, está en el cursor Y esto Pues me imagino Que lo meteremos Aquí en el inventario Perfecto El pico de piedra Siguiente Pues vamos a hacer Por ejemplo La pala de piedra Ahí está en el cursor Y le ponemos aquí Y esto pues lo ponemos aquí La pala de piedra El hacha de piedra Claro que sí Ahí lo tenemos Fijaos como nos están dando Ahí puntos de experiencia Perfecto Y la azada de piedra Por último Chicos La música está cambiando Bueno Pues yo creo que Vamos a dejar aquí El gameplay Quiero saber Que hay un modo De grabar O algo así ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No sé Me imagino que se grabará Solo Me imagino chicos No sé No veo la opción De guardar la partida Así que bueno Por mi parte Vamos a dejar aquí El gameplay Espero os haya gustado Si conocíais algo del juego Pues ponérmelo en las sugerencias Ponerme ahí algún comentario Al respecto Yo en principio lo he dicho Voy a subir más gameplays De este juego Por ahora pues me gusta Y algunas cosillas Que bueno Que ya me han dejado Un poquito plof Como el tema de Que se trabe tantísimo Con los árboles Que no busque una manera El de esquivarlos Pero bueno Son detallitos Al fin y al cabo En principio Todos los elementos Que dice Que os he comentado antes Que recoge este juego Teóricamente Pues me parece abrumador Me parece muy bien Veremos a ver Que tal los implementa Que eso es lo que Es más difícil Así que bueno Pues nada más Entonces muchísimas gracias A todos Ese like si os ha gustado Y nos veremos Para el próximo episodio Adiós Adiós Adiós